Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Desvanecer, de Poligamia. Empecemos. Esta canción habla sobre los sentimientos profundos de alguien que encuentra fuerzas en momentos difíciles para expresar sus emociones. Describe cómo la persona se siente capaz de hablar desde su corazón y compartir sus sentimientos de una manera especial, sentados frente al piano. A lo largo de la canción, se refleja la idea de que han pasado mucho tiempo guardando palabras y emociones sin expresarlas. La canción también expresa el deseo de que la persona amada sea feliz cuando está cerca y que esa felicidad sea compartida. El narrador quiere tener un lugar en los pensamientos de esa persona y desea que sienta por él lo mismo que él siente por ella. Sin embargo, el narrador no había sido capaz de decir esto antes, pero finalmente encuentra una forma de expresarse a través de la canción. La canción describe cómo el narrador logra envolver a la persona amada en su música, haciendo que sienta su voz y sus emociones por primera vez. A medida que se desahoga a través de la canción, le hace entender sus sentimientos de una manera que no había logrado antes. El narrador ve a la persona amada como alguien hermoso y siente que su presencia tiene el poder de hacer que el mundo desaparezca a su alrededor. En general, la canción trata sobre la capacidad de la música y las palabras para transmitir sentimientos profundos y permitir que el narrador se conecte con la persona amada de una manera única y poderosa. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin